Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Me encanta estar con ustedes. Como siempre ustedes saben que yo me llamo Carmen Morán y este es el tercer encuentro que tenemos. Bueno, vamos a continuar con la animación. Vamos a abrir la tercera diapositiva y como ustedes saben pueden, ya debe ser que tienen las imágenes, bajada de internet o si no simplemente dije que podíamos insertar, acá por ejemplo vamos a insertar y podemos insertar formas. Habíamos hablado si no podíamos insertar formas. Bueno, pero yo en mi diapositiva puse dos imágenes que bajé, que ya la habíamos visto en la clase anterior, de que esta gallinita tenía el fondo blanco y le sacamos el fondo para que pueda movilizarse. Y también estaba mirando hacia la izquierda y la hicimos girar hacia la derecha para que ella pueda también, le podamos dar el movimiento. Bueno, entonces yo acá ya hago clic sobre ella y al hacer clic voy a animaciones. Cuando esté en animación, yo puedo seleccionar, ustedes saben muy bien que acá tenemos cuatro diferentes maneras de animación y tenemos la entrada, énfasis, salida y también tenemos todo lo que es trayectoria, que son estas líneas que están acá, que puede ser línea, arco, giros, giros, formas, bucles. Y esta que es el último, él dice ruta personalizada, porque esa es que nos da la opción de que nosotros vayamos haciendo la trayectoria, la línea, digamos, curva y venir como uno quiera dibujarla, ¿sí? Bueno, entonces yo a la gallinita esta le puse una, la primera seleccioné y rebote, que es este. Entonces yo a eso ya le puse rebote. Y entonces, pero también quería ponerle otro móvil, otra animación. ¿Qué hice? Antes de ir a elegir otra animación, fui primero a agregar animación. Porque es importante ir a agregar animación, porque si yo no pongo agregar animación, voy directamente y elijo cualquiera, de rebote voy a elegir otra cualquiera, y que yo elegí línea, yo ya elegí línea para la gallinita. Pero si no, no hubiera puesto agregar animación, la gallinita no hubiera tenido las dos animaciones, ¿sí? Lo mismo hice con la jirafita. Ella tiene dos animaciones, ¿sí? Hay que hacer siempre clic en la, en la, en la, en cada, en cada imagen, o, por ejemplo, acá, por ejemplo, yo tengo acá el texto, también le puse la animación. Y para eso, ¿y para eso qué hice? Clic sobre el, sobre el texto, ¿y qué hago luego? Voy acá a animaciones, y yo ahí elijo la animación que me agrade, ¿sí? Yo ya le puse la animación a la gallinita, como les dije. Y lo mismo voy en jirafa, yo voy a la imagen y digo, yo le quiero poner una animación. O sea, la jirafita tiene una animación, y que ustedes, acá, por ejemplo, ella, yo elegí una sola animación, y dije línea, y hice una línea recta, ¿sí? O sea, que acá tenés la opción, porque yo tengo en línea, tengo varias opciones, para dónde se puede movilizar la imagen, hacia abajo, hacia la izquierda, derecha, arriba, ¿sí? Entonces, yo elegí, que va a ir de, va a ir a la derecha, entonces, quiere decir que yo me vine acá, ¿sí? Bueno, y lo mismo hice con los, con el texto acá de gallina, también seleccioné, y para que, para que se muevan, y también le puse uno, a cada uno de estas imágenes le puse una animación, para que ustedes estén viendo cómo se hace, ¿sí? Y después, vamos a hacer la otra diapositiva, donde vamos, yo ya le bajé la forma, para que ustedes vuelvan a, 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 por ejemplo, a poder ir a animación y seleccionar más de una, para que les salga en la próxima diapositiva, vamos a hacer con más animaciones, lo que me interesa ahora, lo que me interesa ahora es que ustedes aprendan a ponerle, a esta una animación, para que así en la otra clase ya puedan poner dos o tres al lado, ¿sí? Entonces, yo ahora ya la tengo acá, a, 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 cada una de estas imágenes, con una animación, entonces, al poner las animaciones, ella genera el panel de animaciones acá, y entonces, ¿qué hace? Al costado aparece el panel de animaciones, y ahí dice cómo se van a reproducir, ¿sí? Entonces, ahora, yo lo voy a, yo lo voy a hacer, este, voy a hacer reproducir todo, ¿no? Y ustedes se van a fijar cómo se mueven, y después, yo les voy a enseñar también, cómo se pone para que se pasen moviendo, desde aquí, la primera, segunda, tercera, y cuarto lugar, ¿sí? Hago clic aquí en reproducir todo, como yo a la gallinita le puse dos animaciones, una era que venía rebotando, esa viene ahí, rebotando, y también le puse la animación de línea, y que se iba a ir hacia la derecha, esa sería, ahí le puse la animación, y la piratita, tiene una sola animación que le puse, que va hacia la derecha, ¿sí? Bueno, y ahora, van a moverse los, los textos, ahí va gallina, y ahí va pirata. Yo ahí no le saqué el tono del texto, ¿por qué? Porque yo cambié, al cambiar este, el fondo de la, de la diapositiva, apareció con ese rectángulo la letra, porque cambié todo, y eso cambió también el fondo del texto, pero no interesa en este momento eso. Lo importante es que ya nosotros aprendimos a dividir la diapositiva en dos partes, que era la derecha e izquierda, y que de la izquierda iban a moverse los, las imágenes hacia la derecha y también los textos. Esto sería la clase que tuvimos. Para la próxima, vamos a continuar con la, con la, con esta, tendría que ser la cuarta diapositiva, que ahí yo les enseñé cuando dice insertar, y vamos a insertar formas, porque los que no tenían imagen, pueden trabajar con las formas. Entonces yo al hacer formas, elegimos carita, elegimos un corazón, y elegí, bueno, yo elegí, este, luna. Ustedes pueden elegir el sol, estrella, o lo que les agradece de todas estas imágenes, igual se pueden movilizar, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben cómo vamos a elegir, si no tienen imágenes, podemos elegir la forma. Igualmente a todas estas seleccionamos, y le vamos a poner también, vamos a continuar colocándole la animación, ¿sí? O sea, que nosotros hicimos esto, que tenía un fondo, la gacinita, que sacamos el fondo, y después lo hicimos girar, ¿sí? Y luego vinimos acá, a la cuarta diapositiva, y aquí, ¿qué pasó con esto? Acá tenemos que ya dividimos la diapositiva, y dos partes, de la izquierda a la derecha, iban a terminar, tanto si iban a movilizar la luna, la tirafa, y el texto, ¿sí? Bueno, esta es la clase que tenemos hoy, y la próxima clase, vamos a terminar con todo lo que nos queda por hacer de animaciones, y terminamos ahí una parte, porque hay cientos y cientos de cosas para poder trabajar con el PowerPoint. Lo importante es que hoy hicimos una partecita que es animación de todo lo que es poder aplicar con el PowerPoint. Bueno, nosotros estamos haciendo animaciones, con imágenes, con textos, pero también hay otras cosas más que se pueden lograr hacer, ¿sí? Bueno, yo les agradezco mucho que hayan estado en la clase, un beso para todos, y estoy muy contenta de verlos, de escucharlos, saludo al señor monje, saludo a los chicos que siempre me están diciendo, que es linda la clase, un beso grande para todos, y los espero en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.